Después de la tormenta La calma llegará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Después de ti que Después de ti que Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Después de ti que Después de ti que Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigo, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Después de ti que Después de ti que Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de haber querido Después de haber querido Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigo, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele Ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Ni papás que me consuele No hay nada sin tu falta Gracias.